Bueno, habló Romerito... Yo le quiero a Romerito, ¿no? Para dos radios... Todo el mundo le quiere a Romerito. Atendé, todo el mundo le quiere a Romerito. Habló para dos medios, para dos radios y disparó. Chutó muy fuerte contra Chilaber. Y parece que Chilaber atajó o no atajó. Atajó y le devolvió. Chilaber le responde a cualquiera, a cualquiera. Ahí va, dale. Ahí no hay muchas cosas que opinar. Chilaber es un payaso. Es el primero que nos querían decir. Es un payaso, mentiroso, un egocéntrico, una persona totalmente desubicada en muchas cosas. Y Santa Cruz es un diente, man. Santa Cruz es una persona que es sincera. Santa Cruz es una persona que... Con toda esa polémica, ese generó que fue el pedo. Porque fue un lindo festejo de la Olimpia. Merecido campeón de este año. Pero no hay mucho que hablar. Denigrar a un tipo que está procurando, a pesar de que ya es un poco veterano, lo que es Santa Cruz. Tratar de denigrar a él. Tratar de denigrar a mí o a cualquier otra persona. Fala, mala, chiquiarse. Es una persona con una incoherencia total. Es muy incoherente. ¿Alguna vez? Imagínate. Sí. Imagínate cuando comenzó el proceso de la selección. Sí. Aquí en la APF, por ejemplo. Él estaba contra chiquiarse a muerte. Después le hicieron callar con un contrato de televisación que vino por Telefuturo. Y ahí comenzó a hablar bien de chiquiarse. Me puede despoticar todo. Por encima de todo, yo quiero destacar de que Arce, chiquiarse, tiene una hermosa oportunidad para reivindicar a los técnicos paraguayos. El fútbol se puede ganar o perder. Pero también hay que apoyarlo desde una selección joven, apoyar al técnico. Y si las cosas no salen como uno pretende, los dirigentes, les digo, le tienen que apoyar al técnico. Tenemos que mirar a futuro. ¿Por qué le pagan bien? Él tiene mucho dinero, pero le pagan bien y obligatoriamente tiene que hablar bien. Ah, o sea que él habla bien cuando le pagan bien. Así nomás. Sencillo. Ahora, por ejemplo, estoy viendo un mensaje nomás que había levantado, lo que había dicho José Luis Chilader. Hoy a las 11 y media de la mañana dice, Soy payaso, egocéntrico, ganador tres veces, el mejor del mundo, pero no borracho ni besuqueiro. Romerito, no decís eso cuando me pedís dinero. Saludos, dice. Nunca le pedí dinero y no necesito. Y nunca le pedí dinero. Y lastimosamente él no pudo ganar una Copa América, que fue el torneo más importante a nivel de selección. Hay mucha diferencia entre ganar un campeonato. Ahí es el club que ganar una Copa América. Y nunca le pedí dinero, gracias a Dios. Y nunca le voy a pedir. O sea, mintió Chilader con esas declaraciones, por lo tanto, mintió. No, y no Dios se mintió. Primero tiene que reconocerle a su hija. Primero tiene que reconocerle a su hija. Cuando le reconoció, usted tiene que hablar de otra persona. Estuvo duro. A su estilo, pero duro estuvo Romerito. Súper duro. Primero tiene que reconocerle a su hija. Todos los trapos al sol. Durísimo realmente. Y esto todo ocasionó a Chilader a lanzar esos comentarios contra Roque. Y ahora se genera una lucha de ídolos. Porque son todos ídolos del fútbol paraguayo. Romerito, Chilader, Roque. Y a Chilader no le conviene porque él creo que tenía aspiraciones presidenciables. Y con esto ha perdido, creo que unos cuantos votos ha perdido con esto. Fue un error político. Si él quería inmiscuirse en la política, fue un grave error político lo que él cometió. Cada payaso es el presidente y gana en este país que no sé si cometió un error político. No, por eso. Si tenía una aspiración, digo. Acá con la memoria es más corta. ¿Vos decís que le van contra esto, le juegan contra? Por supuesto, a todos los olimpistas ya no le van a votar. En principio. Pero lo que dice mi foco, con todos los mamarrachos que tenemos. Y mi... Chilader dice, mirá, no, le puteo a Roque. Bueno, le puteo ya no me va a roque. Sí, le puteo a... Se enojaron 3.000 olimpistas que están en la red o 2.000. Y después que dentro de una semana le va a pasar, pues se van a acordar otra cosa y se van a enojar con otro. No creo que sea así. No creo que sea así. No le veo mucha... Cuando se trata de fútbol tenemos buena memoria nosotros. Yo creo que yo lo que no entiendo de Chilader es el nivel de pelearse con todito lo que le dicen a algo. O sea, vos tenés en las redes sociales, tenés, no sé, Roque Santa Cruz, me peleo con Mililandot, tiene 800.000 seguidores. Es un tipo muy ocupado. Y después se pelea con un tipo que tiene así cero seguidores, se llama Shadow 328. Abrió ahora su cuenta. Sombra. Y le dice, ¿qué es lo que va a hablar, gordo puto? Y vos callate. Y le responde, ¿para qué? Él a todos le responde. Sí, a todos le responde. Él es democrático. No discrimina. Si la menos de Mililandot ni le hables. Está atento. No discrimina. Espera, a los perros no le quieren meter goles todo el tiempo, está atajando el rey ahora. Él se le cae. No, le atiende a todito. Es democrático, eso sí, es muy democrático. A todito. Lo que, no sé si le llama la atención el tiempo que tiene, por eso no es joda. No es joda. Y justo a lo mejor que ha hecho feria y hay mucho tránsito. Justo antes, Shadow le dijo, Shadow le dijo, ¿qué es lo gordo de vos de porquería? Te pasa, tuiteando, yo tengo el tiempo necesario, estoy en mi quinta tomando un Tere y tú no has ganado nada. Le atiende a todito. Bueno, áteme. Ay, Dios mío. Digo nomás, digo nomás, ¿viste cómo le responde a Romerito? Dice que Romerito le pide plata. Pero hace rato se peleó ya con Romerito. ¿Dice cuándo le pide plata? ¿Con quién uno no se peleó? Con todos. Espera, usted cree que no vio tampoco. Pregunto, ¿ustedes creen que Romerito le pidió plata alguna vez y que Chilabert le dio? No, imposible saber. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Qué mala leche es eso? Sí le pidió. Espera, por mala leche, tal vez si prestaba y después te salió. Bueno, claro, pero ¿por qué le dice así? Nada que ver, que le llame y le diga. Ella es buena. Yo qué sé. Ella es buena. Pero aparte de eso, no es eso, sino que él se quiere pelear porque él quiere responder. Y así como le responde a todo el mundo, él es capaz de aguantar todo lo que le dicen. Porque le dicen de todo. A mí no me gusta que le digan gordo a Chilabert. No me calienta si está gordo o está flaco. No quiero que se le diga. ¿Cómo le va a decir? Y Chila. Espera, tengo una urgencia. Pero demasiado quiere responder a todo también. O sea, Capo también es esa. Licenciada, tengo una urgencia. Señor. Viste que estamos hablando de ídolos. Sí.